Ok chicos, para grindear con el bronce method pack y la mejora que ha salido hoy día de 78 Donde también pueden salir cartas verdes y todas las que ustedes quieran Así que vamos a estar viendo acá el bronce method pack, los totis salen todavía en 3 semanas Compran simplemente el sobre de 750 monedas, porque primero tenemos que ocupar algunos jugadores Ok, compramos el sobre gente, compramos el sobre de 750 monedas Omitimos esto, así que para eso yo les recomiendo que lo hagan desde la PC Porque se van a comer animaciones y se van a comer todo el menú lento que a veces se pone a mes Me hacen perder tiempo, descarten todo lo que no sean jugadores chicos, ok Todo lo que no sean jugadores se descarta Y las cartas que cuesten 200 como pueden ser estas cartas de la liga china porque obviamente nadie las vende Estas cartas que valen 200 para el club, las cartas especiales a veces pueden costar un poquito Pueden costar 250, pueden costar algo Así que lo que se venda por más de 200 con estas cartas, las venden, ok Con eso recuperan, por ejemplo mira, venden estas dos en 250 Ya tienes 500 más los 627 y dos cartas que te salen por 50 monedas, ok Envías todo eso de una vez al descarte porque no lo vas a utilizar chicos Y vamos ahora con el método Chequeen bien los sobres porque los jugadores de grandes ligas Puede ser de la liga francesa, a veces cuestan algo, ¿no? Y a veces los DTs de algunos países también cuestan algo, gente A ver, vamos a ver si el de Italia cuesta algo No, no cuesta nada, pero de algunos países sí cuesta, ok Mira, por ejemplo, este Dombia es de la liga francesa Por acá que le pueden sacar algo de monedas, ¿no? Mira, por ejemplo, este está 1700, 1500, 1000 Yo creo que se puede vender por más de 700 monedas, este, mira, está 1000 Así que, ya, 900 es lo mínimo Los DTs de Francia, también te puede salir un DT de Francia, ¿no? 900, ya, lo vamos a vender al precio que nos costó el pack, ¿no? Que es 750, sabiendo que el precio mínimo es 750, ya, 700 Ok, se vende, se vende este men en 700 Con las cartas chicos que no valen, que no, que valen 200 Se haga la mejora de Bronce Invernal Acá nos dan jugadores de plata, ¿ok? 4 jugadores de plata Y acá envían todas las cartas que valen 200, ¿ok? Acá envían todas, como se dan cuenta, las cartas que son de ligas malas, ¿no? Puede ser la liga china, la liga irlandesa Estas ligas que no, la gente no va a utilizar Eh, se venden, ¿ok? Revisen bien su club Y con eso ya se hacen la mejora en general, ¿no? Eh, envían todas las cartas que Que no vayan a utilizar Sobre todo, como les digo, de ligas que están a más o menos a 200 monedas Acá envío segunda de España, pero esa es la segunda de España sube, chicos Pero igual, lo voy a enviar porque igual sirve de ejemplo, gente Así que envían todo esto de las ligas que no sirven para nada Envíanlo en la mejora de plata Y van a tener 4 jugadores de plata, chicos, ¿ok? Van a tener 4 jugadores de plata Que eso nos va a servir para esta mejora, ¿no? Para la siguiente mejora Así que, la mejora de plata de invierno ¿Ok? En los sobres de bronce salen cartas que pueden costar regular Así que chequen siempre, chequen siempre Bueno, tenemos acá las 4 cartas de plata que nos dan Da igual cuáles sean Chequeen, chicos, lo siguiente En las cartas de plata Si son de buenas ligas No se van a la mejora de plata invernal, ¿ok? Por ejemplo Tenemos acá jugadores de la Santander De la liga de Rumania De la liga turca Y de la liga de Austria, ¿ok? De esas ligas Se van primero A ver cuáles son las que le faltan de esas mejoras Porque acuérdense que Les piden a veces Medias muy bajas Y en ese aspecto nos puede servir, ¿no? Sobre todo por la mejora de invierno premium Donde acá te pueden pedir Jugadores de la liga francesa Y de la conmebol y sudamericana Por eso es importante, chicos Que chequen que en la conmebol sudamericana A veces hay cartas que llegan a subir bastante, ¿no? Y las cartas de media baja Pues la pueden enviar en la mejora de la Bundesliga De la Serie A Da lo mismo porque son cartas intransferibles, ¿no? Tienes también la mejora de la liga de invierno Donde envías también a los jugadores De la Superliga Turca Y de la liga China O sea, esos jugadores que hemos sacado de plata Los puedes enviar acá Y aparte también los de la Pro League Que es la liga belga La liga árabe La MLS Y la segunda de Inglaterra, chicos Por eso es que las cartas ahí De estas ligas Van a costar, ¿no? ¿Con eso pueden ser monedas? Sí, pueden ser monedas Y con eso nos van a dar los sobres Por eso Todas las cartas de plata, chicos Que no sean de las ligas que están en SBC Se van a la mejora de plata de invierno Todas O sea, de las cuatro que hemos hecho, chicos Vamos a ponerlo acá Todavía no he completado algún ciclo Pero, por ejemplo De Turquía sí tenemos Pero, por ejemplo De Austria Y de la segunda liga de Italia No hay Así que Por esa razón Lo pueden vender Luego ya buscan Voy a enviar plata comunes ¿Ok? Voy a enviar plata comunes De ligas que no sirvan ¿Ok? Vamos a buscar todas las ligas que no sirvan La liga de Rumania La liga De esas ligas que son raras, chicos Por lo general no valen nada ¿Ok? Acá estoy enviando transferibles Pero no envían transferibles Envíen siempre jugadores De ligas Que sean intransferibles Yo lo estoy enviando Solamente como ejemplo Para que ustedes puedan ver Cómo se hace con las ligas Que no Que no tienen mayor relevancia ¿No? Acuérdense que hay algunas Que sí van a Van a servirles Y otras que no Como segunda de Alemania ¿No? Enviamos todo esto de una vez Y con eso ya nos van a tocar Cinco jugadores De oro Gente Acá nos van a dar Cinco jugadores de oro comunes Chicos Con esos cinco jugadores De oro comunes Ya se pueden enviar En la mejora de 78 Chicos ¿Ok? De estos cinco comunes Los que sea que te den Bueno ganamos un Un tití Que todavía está con la camiseta Del Barcelona El sobre era No, no Es que con eso no se grindea Se grindea con la mejora de bronce Una vez que tienes Estos cinco de De oro común Porque te vas a quedar Cinco oro comunes Con la mejora de 78 Lo envías En la mejora De una vez ¿No? Acá lo envías chicos Entren Entren a Acá mismo Y en la mejora justamente Que ha salido hoy día Que tienen todavía Algunos días más Para poder completarla Van a poder estar grindeando ¿No? Tienen tres días Para hacer esta mejora Así que les recomiendo Que si quieren a Jairzinho O alguno de ellos Lo hagan de inmediato Un tití Leyenda del Barça Así que Van con eso Meten los cinco jugadores Que les han salido Aunque son diez Meten todos chicos Y ya con eso Tienen la mejora De 78 Prácticamente lista Y solamente van a utilizar Un jugador de oro Intransferible Que van a sacar De los SBCs De ligas En las cuales Van a enviar El resto de jugadores Que no les sirva Chicos Así que Con esto Se hacen la mejora De 78 Super sencilla Envían un oro especial Cualquiera que tengan Dentro del club Y ya con eso Tienen listo La mejora de una vez ¿No? Así que con la mejora De 78 Van a poder grindear Muchísimo Si por ahí Necesitan Hacer algún Jugador especial Como Jairzinho O Maldini Ya con la mejora De 78 Tienes Todo en orden Para empezar ¿No? Primero bronce Luego la mejora De bronce Invernal Luego la mejora De plata Invernal Y a partir de las De plata Empiezan a enviarlo Y a distribuirlo En las siguientes Mejoras Ya sea la mejora De ligas Premium O la mejora Normal Abren el sobre De 3 Por 78 Y bueno A veces les va a tocar Medias A veces no tanto Pero bueno En este caso No toca Nada ¿No? Toca un Cofal horrible Pero Es cuestión de hacerlo ¿No? Así que Con ese método Chicos Más o menos Que van a poder Grindear A veces Estas cartas Que sean repetidas Las van a poder Reutilizar En la mejora De 78 Van a poder Ser reutilizables Chicos Así que No se preocupen Si se llenan De jugadores Repetidos Porque con las cartas De oro Común Van a poder Seguir Reutilizando Estas mejoras De estos 3 Que te tocan Uno de ellos Lo utilizas Para seguir Utilizándolo Más Y más Y más Y con eso Es un reciclaje Prácticamente Infinito Chicos Así que Es súper sencilla La mejora de bronce Tiene 3 días Así que Aprovechen esos días En poder Grindear Y poder acabar A ese Yair Siño